amigos de tatanca blogs el día de hoy nos dirigimos al mercado de peces de michuca y en el trayecto nos encontramos a un perro manejando el mercado de peces está en la delegación veneziano carranza en la ciudad de méxico a cinco minutos del metro michuca abre de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde con los peces y ya vimos hay unas carpetas también chiquita tío bonita ya nos atendieron estamos acá con la señora hola hola cuál es su nombre señora y ya estamos en el mercado de michuca venga tengan muy buenos precios aquí ya vimos ya le echamos ojo a las carpetas y este nos dan a cinco carpetas ahí por 100 pesos bien barato si están bonitas miren por acá ya vimos también échenle un ojito a las limpia peceras esos son los que limpian las peceras son como camaroncitos bueno ya ya nos van a dar acá ya nos metimos hasta la cocina y como siempre está ahora tienen muy muy bonitos peces y a buen precio para la elección de nuestros peces siempre hay que considerar esto hay especies de agua salada y de agua dulce unos son agresivos y otros son más dóciles que es ese dinero va con la bolsa entonces están bonitos 100 pesitos es bastante bien en el mercado no sólo encontramos peces también encontramos plantas acuáticas que son las ideales para nuestra pecera y también hay locales con todos los productos para el cuidado de nuestras mascotas jaulas alimento juguetes y ropita si tienes alguna mascota o piensas emprender algún negocio para el cuidado de ellas este es un lugar que tienes que visitar ahí van el me acompaña y police y le vamos a llevar unos guppies a meli que ella siempre pide sus guppies así vamos por acá hay mucho hay alimentos vamos a llevar unos guppies tiene mucho buen precio está entrando luego luego y lo estuvimos buscando por cielo mar y tierra y si aquí están un famoso pez payaso de buscándole pero es una especie de agua salada y nuestro estanque es de agua dulce así es que pues ni modo está muy bonito y será en otra ocasión y pues vamos a casa más que nada fuimos por el alimento para peces y tengo peces col les doy yo uno bueno un alimento pero ahora no hubo este también se lo comen es para que seamos a ver Y de este lado también hay peces, pero ahorita los separamos porque ahorita de aquí vamos a poner a los nuevos, este laguito se conecta con el de ya, que ahorita ya está separado para los nuevos peces, para que pasen ahí su cuarentena y ya se van a pasar para acá. Ahora si vamos a mostrarles allá los nuevos pececillos. Bueno ya les enseñamos el alimento de los peces, también tenemos unos lirios o unos unos apretas que explotan ahí. Y vamos a Amelie y sus guppies, estos van en la pecera, ella tiene su pecera y ahí es el que le gustan sus guppies, vamos a entregar a Amelie. Y tú, pecesito, despierta, despierta. Estos los escogió Pau. Unas Molis. ¿Cómo se llaman esas Molis? Molis. Acá nos dieron 4 cartitas Kodi por 120 pesos. Estos fueron 5 por 100 pesos, y bueno yo que siempre los compro así pequeñitos, pero se murieron apenas unos grandotes, y miren esta carpota, es una carpa dorada, esta es esta grandota, y esta nos salió en 150 pesos, esta bien grandota, esta noquita, y también esta otra, ah no, no son otros chiquitos, esos los compramos en otro acuario o en otro local, estos fueron 2 por 100, este otro también está bien bonito, miren, este nos lo dieron en 120, ya tiene un tamaño aceptable, y fue todo lo que compramos el día de hoy. Y bueno, antes de liberarlos, tenemos que ponerlos en apartaditos para que se templen, para que no se vayan a informar, como vengan a ser acompañados, vamos a ponerlos en el agua. Gracias. ¿Y ahora qué? Sí, de este lado, ahí tenemos a la polis, por favor les. Bueno, déjenme decirles que ahorita ha estado lloviendo, como que se rebota el agua y escorre el agüita, y ya se lleva como con tierra, por eso se ve un poquito sucio. El otro lado. Y entonces, ahorita ya vamos a liberar a los peces. Vamos a liberarlos. Allá van. Su nueva casita. Vála, Meli. Venga, mamá. Ay no, mamá. No. Vamos. Vamos. Eso. bien bueno amigos pues eso es todo por el vídeo del día de hoy si les gustó el videíto no se olviden de darle like y compartir este visiten el mercado de peces de amishuka dan precios muy accesibles muy bonito si quieren para negocio para tener una pecerita o un estanquito bueno vayanlo haciendo está muy padre vayan y compren esta tanca en este local es en el que yo compro el alimento para los peces pasillos y y y y y Más información www.mesmerism.info ¿Pueden hacer un montón de pesos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.